Amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que tendremos hacia las próximas horas ve usted la región sigue presentando algo de nubosidad suficiente para que podamos celebrar el día de San Juan con lluvias aunque sea en algunos puntos de nuestro estado de Zacatecas pero vámonos al detalle así le platico que en Río Grande podríamos ver lluvia ligera la temperatura va a estar en los 26 en Sombrerete las precipitaciones las espero más bien durante la noche aquí en la capital 20 grados como máxima lluvia ligera por lo menos la probabilidad es apenitas arriba del 50% pero esperemos que sí que San Juan nos mande lluvia luego en los próximos días vamos a seguirnos con temperaturas entre los 20 y 22 y volveremos a ver un incremento en las precipitaciones para la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias Gracias por ver el video